La muerte, el asesinato de comandantes, llama la atención, pero me llama mala atención una noticia que tengo, que no tengo opción de decir que se acierte y que pudiera ser corroborable. Y este es el tema de esta entrega. Se me dice que si hay en Ceraya, Guanajuato, más de 120 y tantas cámaras de seguridad, solamente sirven 20 y tantas. Si esto es cierto, si hay un dejo o un desdén o un olvido en relación a reconstruir, a recomponer las cámaras que no sirven, significa una irresponsabilidad, en muchos sentidos, administrativa, técnica y de otros sentidos. Me gustaría mucho que la autoridad, no tanto que me contestara, eso no lo va a hacer, nunca. Bien lo dice en el libro Legítima Defensa, para que la autoridad, cualquiera que sea, reconozca sus errores. En México no sucede, nunca va a reconocer sus errores. Nosotros podemos y lo hemos hecho. Debemos hacerlo. Debemos reconocer que hemos tenido un problema o un desliz, lo que se quiera decir. Pero habría que meter una conjetura a esta idea que me inquieta verdaderamente. Me gustaría que la presidencia municipal, los síndicos, algún regidor o alguien del ayuntamiento le dijera al presidente o al jefe de la policía que le demostrara que sirven las 120 y tantas cámaras de seguridad. Y me gustaría no tanto la declaración, porque declaración pueden decir que no, que todas sirven, que todas están perfectamente bien, sino simplemente ahí va la apuesta que se certificara ante notario público. La certeza de que existen o no existen ellas. ¿Qué tal?